Buenos días, soy hermana Gabriela, encargada de la Comisión de las Obras Misionarias Pontificias acá en el Vicariato Apostólico del Beni, y desde aquí pues comparto en este momento esta experiencia misionera y toda la celebración que estamos queriendo realizar acá en el Vicariato. ¿Qué es el Domun? Bueno, el Domun es el Domingo Mundial de las Misiones, es una jornada dedicada a intensificar nuestro compromiso misionero y bueno, es una jornada, es una abreviación Domun, es Domingo Mundial de las Misiones, pero es todo octubre misionero más bien que se nos invita a cultivar, a fomentar ese espíritu misionero en el lugar donde estemos y desde la vocación que tengamos. Este Domun ha sido instituido por el Papa Pio XI el 14 de abril de 1926, entonces tiene una larga trayectoria. El Domun también es ese sentido eclesial universal de una iglesia que se une bajo un solo ideal de motivar el sentido misionero en todos los bautizados. ¿Cómo podríamos celebrar esta jornada, no este día? Yo creo que podríamos celebrarlo renovando nuestro compromiso con el Señor, ¿no? Es un día de elecciones en el que no va a haber salidas, no hay posibilidad de salidas, ¿no? Pero podemos en nuestra casa, en nuestro interior, renovar nuestro compromiso misionero, nuestro compromiso con el Señor. Nuestra respuesta que le hemos dado, ese sí que le hemos dicho, cuando hemos sentido esa voz que nos decía, ¿a quién enviaré? Cuando nos hemos sentido llamados por el Señor, le hemos respondido, aquí estoy Señor, envíame, como religiosa, como sacerdote, como laico comprometido. Este día creo que es importante que renovemos ese compromiso que hemos hecho. Nos pongamos a meditar en el llamado, en esa primera vez que yo he escuchado el llamado del Señor, en esa primera misión que he realizado, que nos regocijemos por todo lo que hemos experimentado en el ambiente misionero, en nuestras salidas misioneras. Creo que es un día para vivirlo de esa forma, para renovar nuestro compromiso con el Señor. Bueno, a lo largo de estos días que han transcurrido, bueno, hemos ido programando algunas actividades con los animadores de las infancias y adolescencia misionera de acá, del vicariato. Y bueno, hemos programado cuatro actividades centrales, ¿no?, que van a ir motivando este espíritu misionero en el vicariato. Bueno, esa es la intención. El primero es, pues, motivar a que se celebre esta jornada del DOMUN en las respectivas parroquias. Sabemos que ya están abiertas las parroquias, con restricciones de bioseguridad y todo eso, pero ya están abiertas acá en el vicariato. Entonces, se está motivando a nuestros párrocos, a los peligreses de cada parroquia, a que celebren el DOMUN. Acá en el vicariato se han dado dos opciones, que lo celebran ya sea el 18 o el 25 de octubre, ¿no?, dependiendo y en coordinación con los parros. Entonces, sabiendo que la oración y la eucaristía como máxima oración en nuestra vida espiritual es importante para el sentido misionero, entonces es lo primordial. Es el motor de la misión, ¿no?, la oración. También vamos a tener un encuentro de meditación y contemplación con el rezo del Rosario Misionero el viernes 16 de octubre en la Plaza Central. Entonces, en esta actividad van a estar animando los animadores de las infancias misioneras con una comunidad de apóstoles de Jesús que existe acá en el vicariato. Pues está abierto a todas las personas, ¿no? Por esa justa razón vamos a realizarlo en la Plaza Central, donde, pues, está mucha gente siempre de a pie. Entonces, ya es un signo también de hacer presente este mes misionero, ¿no? Luego, también tenemos un encuentro virtual para el 18 de octubre. No podemos salir, estamos en plenas elecciones y todo, pero el 18 de octubre a las 8 de la noche vamos a tener un encuentro virtual Aquí estoy, señor, en el que vamos a presentar testimonios misioneros. Ya hemos invitado a algunos misioneros que nos compartan esa experiencia misionera. Va a estar dos invitados, dos sacerdotes de México, uno diosesano, uno religioso, y dos laicos, Carla, de las obras misioneras pontificias de Cochabamba, y Gustavo, que apoya también las obras misioneras pontificias de Oruro, y también una hermana de acá, una hermana religiosa, hermana Érica, de la comunidad de San José. Y, pues, va queriendo presentar, ¿no?, este espíritu misionero que está regado en cada corazón. No hace acepción, ¿no?, no es solamente para los religiosos, los sacerdotes, el obispo, sino es para toda la comunidad eclesial. Entonces, ese es el tercer número que vamos a vivir, ¿no?, dentro del programa del mes misionero. Y el cuarto, lo estamos viviendo ya desde la anterior semana. Sabemos que la oración es primordial para la misión, pero también en esta jornada se nos invita a lo que es la colecta, ¿no?, ese espíritu de compartir, porque la misión necesita de recursos. Y vamos a, estábamos bajando a la calle con las alcancías misioneras a los mercados, con los animadores y voluntarios misioneros que se han unido. Entonces, ya hemos ido a dos mercados, que son el mercado de Pompeya, el mercado campesino. Y, bueno, con ese fin de mover el corazón de las personas a la acción solidaria, motivando también a que sean parte de la misión, a que pongan su granito de arena para seguir extendiendo el mensaje del reino de Dios, para las misiones y para todas las obras también que mantiene nuestra iglesia. Sabemos que la colecta del domo va para todas las acciones misioneras, para todas las obras sociales que también se mantienen en los diferentes territorios de misión. Entonces, esos son los cuatro puntos, cuatro momentos que vamos a ir viviendo con el fin de motivar este mes misionero. Bueno, el mensaje quiero darlo y compartirlo retomando el lema, ¿no?, de este año, de este mes misionero que nos ha regalado el Papa Francisco, de, sobre todo, estas dos, la pregunta, ¿no?, ¿a quién enviaré? Y la respuesta, aquí estoy, Señor, envíame. En base a la pregunta, les invito a cada uno de los que nos están escuchando, viendo por las redes, a que no nos hagamos a los sordos, no nos hagamos a los locos, ¿no?, como se dice por ahí, ante el llamado que Dios nos hace. El Señor nos está llamando, nos está invitando a formar parte de ser esos propagadores de su mensaje, de ser otros cristos que den esperanza, que den palabras de ánimo en este tiempo tan desolador a causa de la pandemia y todas las secuelas que también ha dejado la pandemia, ¿no?, y todas las problemáticas que no solo por la pandemia están presentes en nuestra sociedad, como son la fragmentación de la vida familiar, los niños abandonados, violaciones intrafamiliares, jóvenes metidos en el alcohol, en la droga, tantas realidades a las que Dios nos pide que no nos hagamos a los ciegos, no nos hagamos a los sordos. Él nos está invitando y nos está llamando con esta pregunta, ¿a quién enviaré? Busco, busco instrumentos para que sigan extendiendo mi reino, ¿no? Entonces, es esa invitación, que no nos hagamos a los sordos ni a los locos, antes de llamar, haciendo hoy. No solo le hizo este llamado al profeta Isaías, sino nos hace este llamado hoy a ti como religiosa, a ti como sacerdote, a ti como obispo, a ti como laico comprometido, en tu familia, en tu entorno laboral, en donde sea, en cualquier lugar, a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, ¿no? Y también que renovemos, nuevamente insisto, que renovemos esta respuesta. Los que ya hemos escuchado la voz del Señor, ese llamado que nos hace, que renovemos ese compromiso, porque muchas veces ese aquí estoy Señor, se queda a medias. Al principio estamos animosos, pero después se queda como, se va entibiando esa respuesta de aquí estoy Señor. Creo que es importante en este tiempo, ante este lema que el Papa nos esté invitando a reflexionar, que renovemos ese compromiso, que fortalezcamos ese compromiso, que después de que pase esta pandemia, Dios mediante, podamos salir con mayor ánimo, con energía, sabiendo que hay muchas necesidades, ¿no? Entonces, esta respuesta es una respuesta que necesita un sí total, y al 100%, un sí como el que dio María, nuestra madre. Ella respondió, aquí estoy Señor, envíame. Ha sido una respuesta firme, ha sido una respuesta comprometida, no a medias. No, creo que realmente los que hemos escuchado la voz del Señor, ese llamado del Señor, necesitamos hacer una renovación de nuestra respuesta. Y ese sería mi mensaje. Hay muchos misioneros, no decimos que no hay, hay muchos misioneros que se han comprometido, que han escuchado la voz del Señor, pero necesitamos, creo, renovar, renovar ese compromiso.